La misión como CEAL, empresa de servicios, es fundamental obras como la que hoy día estamos inaugurando. La electrificación en el sector de Cabañas es una obra emblemática que le permite a este sector de la población empujante y vigorosa, que está en una zona vulnerable, tomar los servicios de energía y ser un arma del desarrollo para las familias y las empresas y emprendimientos que se establezcan en la zona. Muy importante la electrificación, es un progreso para nuestra asociación, porque usted verá que hay familias vulnerables. La verdad, ahorita con la pandemia han estado estudiando virtualmente y esta luz definitiva trae bastante progreso para la asociación. Inclusive habrá unas pequeñas industrias, entonces desde ya siempre emocionado, ha pasado años este momento que ha llegado hoy. Bicentenario del Perú 2021